qué tal amigos de once continúa la actividad en los octavos de final de la conca champions pachuca y tigres ya superaron sus series y faltan de entrar en acción tres equipos más que son américa chivas y rayados vamos a ver algunas de las opciones que tienen nuestros amigos de caliente para apostar con ellos las águilas reciben a chivas y rayados hará lo propio ante cincinnati en el duelo de ida el américa le pasó completamente por encima al rebaño con un contundente 3 por 0 por lo cual para el casino es amplio favorito para que nuevamente las águilas se lleven el duelo de vuelta si usted quiere arriesgar y quiere tomar el empate o bien el triunfo de chivas tendría momios altamente positivos nosotros vamos a crear un parley de este duelo tomaremos bajas de 3.5 goles es decir esperaríamos como máximo tres anotaciones por su parte pese a que rayados se llevó la ventaja de suelo norteamericano batalló mucho vimos cómo sufrió en los últimos minutos para mantener el 1 por 0 que tiene actualmente en el global para la vuelta sin duda los regios siguen siendo favoritos sin embargo vamos a ser cuidadosos y tomar rayados o empate y altas de 1.5 goles es decir alguna victoria de los regios por 2 0 2 1 nos daría el verde en esta selección o bien también algún empate de 1 1 o 2 2 tomando esta selección junto con las bajas de 3.5 en el duelo de américa chivas logramos un momio positivo recuerden que para ver la gran variedad de opciones que tenemos para apostar ingresen a caliente punto mx la mejor cobertura de la conca champions la tienen en 11 diario puntocom y en todas las redes sociales como 11 diario mx